Ángel Turpin es uno de esos tantos deportistas que viven y entrenan en el CAR y que acaba de ganar la Liga Nacional de Karate. Yo más como un deporte yo lo veo ya como una parte de mí que sin ella pues no podría vivir bien. He tenido que sacrificar muchos amigos, quedadas con mis amigos y tal. Ahora mismo como estoy interno en el CAR también he tenido que sacrificar poder ver a mis padres. Mucha gente piensa que a lo mejor es de pegarse puñetazos, agresividad por todos lados y ya está. Te enseñan muchísimos valores, la disciplina, la constancia. Todo eso aparte de ayudarte en tu deporte te ayuda mucho a nivel personal. Íbamos estrenando categoría, teníamos esperanzas de pasar una o dos, tres rondas pero tampoco pensábamos que íbamos a llegar a la final ni ganarla. Fue flipante, yo salí del combate después de ganar la final que aún no me creía que la había ganado. Y lo primero que se me pasó fue abrazar a mi padre que estaba allá al lado del tatami. Se siente como algo que irreal. Como que dices tú, aún te sigues pensando, digo, ¿eso pasó de verdad o fue un sueño que tuve yo?